Bienvenidos, bienvenidos sea nuevamente usted que nos mira desde casita, gracias por ser parte y que conozca a través de este su programa, conociendo nuestra tierra, aquí su amigo y servidor Gerardo García, mejor conocido como el Martillo, ese soy yo, de aquí cerquita de esta hermosa comunidad de Betania, saludos para todo Betania, y bueno, desde aquí, desde la Ciénaga de Tlaxcala, de nuestro hermoso pueblo de Ayotlán, les damos nuevamente la cordial bienvenida, y hablando de Betania, también hay historia, así como hay historia, también hay un corrido, un corrido compuesto por el señor, el tío Domingo Servín, pues que les parece si de esa manera comenzamos con el corrido del tío Domingo Servín desde la Ciénaga, ánimo de Domingo, y ahorita regresamos, good, ánimo Arriba Betania, Jalisco, y ahí le va su corrido, don Domingo Servín Les vengo a cantar un corrido, con cariño y alegría, aquí en Betania, Jalisco, tu gran señor nacería, aquel dieciocho de marzo, Domingo Servín García En este pueblo bonito, tierra querida de Dios, en su infancia y juventud, surgo regó con sudor, y don Daniel El heredó, su oficio de agricultor, y al pasar los saludan, muy tranquilo contesta el joy, mis amigos, mi mayor riqueza, yo los cuido y mi mano les doy Y vámonos pa' rancho la gloria, don Domingo Y un saludo a nuestro amigo, Horacio Servín Dios bendijo a don Domingo, le mandó su compañera, conoció a Raquel Martínez, su esposa fiel y sincera Y Dios quiso que en su hogar, once retoños nacieran Con amor guía su familia, también construye represas, siempre en su rancho la gloria, y los cerros reforesta Protege, preserva y limpia, la madre naturaleza Si al pasar los saludan, muy tranquilo contesta el joy, él es un gran ejemplo a seguir, nuestro amigo Domingo Servín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!